Música Pero si quieres me quedo aquí hasta que se te pase el susto Sería tan bueno tener un hombro en el cual recostarme Y sentirme protegida Pero estoy sola y debo aceptarlo Qué distinto hubiera sido todo si las cosas hubieran funcionado Pero qué estoy diciendo Y esta vez yo puedo sentir que esto será para siempre Una bella historia, una bella historia, una bella historia de amor Y esta vez yo sé muy bien que esto será para siempre Calita de lata Ay, Lee, ¿qué haces aquí? He venido a colear con mi novio Con tu... Ay, qué linda Te hago una carrera ¿Y a pé? Pero cierra los ojos ¿Y me das un besito? Claro, pero cierra los ojos Ya, cuando yo diga en sus marcas ¡Listo, ya! Tú corres En sus marcas ¡Listos! ¿En qué momento me convertí en su novio? ¡Ya! ¡Veste, tramposo! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, manzanero No, manzanero No, manzanero No, manzanero No, manzanero Buenos días Buenos días Buenos días, buenos días Buenos días Eh, las plumillas de mi auto han dejado de funcionar Ah Eso se ve el tocan Eh, eh, eh No, no, no Este... ¿Qué podrá hacer? Creo que nos va a tener que dejar el carro para revisarlo Bueno, ni modo No hay problema Eh, señor González ¿Podemos hablar a solas un momento? Eh, sí, sí, sí Pero ¿Ha pasado algo? ¿Por qué me dice señor? No, en mi trabajo hay que ser muy formales Ah Ah Bueno, eh, usted ya sabe cómo es Hasta que lanza O sea, me inflas la factura Ah Ah, sí Ah, sí, claro, claro Claro, claro Claro Quintuplica el precio Ah Ya sabes Ah Papá paga Sí, sí, claro Papi paga Ok, entonces así quedamos Mi chofer me deja en la oficina y regresa con el carro Ah, perfecto Hasta luego Hasta luego Chao, chicos Hasta luego Hasta luego Hasta luego, hasta luego Hasta luego Hasta luego Ahí está Perfecto Está para adentro Agrandado Sí Que la puerta la abra a su abuela Narizón del demonio Ay, guachipán inútil Ayuda a esconderme Don Dios, pero ¿de quién está huyendo tan desesperadamente? Ayúdame, p***o No 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 Pero Ah 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 Realmente es una imagen siniestra. Usted gana, doña Nelly. Mejor me voy. ¡Oh! ¿Pero qué desachateces esta? ¡No, Fran! ¡No es lo que piensas! ¡No! ¡Sí, siendo lo que pensando! ¿Por qué no? ¿Qué, qué pensando? Ahora entiendo todo. Ah, sí. Explíquemelo bien, ¿ah? Porque Claudio no entendiendo nala, nala. Enamorase a esta pobre señora para que no me vendiera su local. No, no, Fran. Nada que ver, ¿no? Oye, Montalbán. ¿Tú enamolao o no enamolao? ¡Habla bien! Tranquila, chiquita. Tranquila. Todo sea por el chifo. Yo creí que habías cambiado. El mismo truco de siempre. ¡Gigoló! ¡Tú tranquilo! ¡Déjala que se vaya! ¡Nosotros, vivir nos estamos! Debí suponerlo. ¡Qué tonta fui! Diego utilizó el truco de siempre. Enamoró a la china para quedarse con su chifa de cuarta. Igual hizo conmigo. Ese hombre no cambia. ¡Qué truco tan bajo! Con razón la señora Lino quiso venderme el chifa. Rechazó un millón de soles por un hombre que no vale ni dos centavos. Ya tendrá tiempo de arrepentirse. Usted no se preocupe. Más bien, cuide su presión arterial. Mi presión debe estar por las nubes ahora. Olvídese de esos dos y que se queden con su cochino chifa. Tú lo has dicho. Que se atoren con sus guantanes. Así es. ¿Quiere que le lleve un tecito a su habitación? Tecito no. Lléveme un coñac. No se preocupe. Enseguida se lo... ¡Ay! 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 Aún no me acostumbro a tener a doña Nelly en la casa. Yo tampoco. Y mucho menos en la sala. Me llevo el cuadro al depósito. No, Peter. Le prometí a Teresa. Ya buscaremos el lugar apropiado. Sí, porque aquí espantan las visitas. Papá, ¿qué haces? Esa mujer está loca. Me agarró a besos delante de Francesca. ¡Oh, por Dios! Está loquita por mí. No sé qué hacer. Ay, papá. Por favor, no le vayas a romper el corazón a la señora Lynn. Ya impedí que le venda el chifa a Francesca. Ya perdió un millón de soles. ¿Ya qué más puedo hacer? Sí, pero aguanta un poquito más. Sí, ella es muy sensible. ¡Mi amor! No hay leja que se interponga entre nuestro amor. Señora Lynn, no asuste a mi papá. Él está un poquito nervioso. ¿Por qué nervioso? ¿Por qué nervioso? Acá está Choncita y ya llegó tu enamolada. Te va a cuidar, ¿ya? ¿Enamolada? Ah, pero ¿no es un poco pronto para enamolados? ¿No cree que deberían conocerse un poquito más? ¡No! Chunli ya no está chivola, pe. Chunli trabaja mucho. Atendiendo cliente, cocinando chifa. Atendiendo cliente, cocinando chifa. Llega a su casa, duerme. Se despierta. Atendiendo cliente, cocinando chifa. Yo ya no estoy jovencita, ya, pe. El trabajo de chifa es muy, muy solitario. Qué triste su vida realmente. Pero ahora ya no utiliste. Ahora ya encontré mi enamolado colágeno, guapo, lindo, chulo, mi Diego Montalbán. Ay, pero señora Lía, usted no está sola. Juntas vamos a levantar el chifa guillón hasta que sea el mejor de línea. ¡Sí! ¡Junto! ¡Como familia Lagoa! Por favor, no le rompas el corazón. Oye, ¿y a mí? ¿Y a mí quién me defiende? Hijita, este es un sacrificio muy grande. Se me aparece por aquí y por allá, está loca. Estoy asustado. Ya, papá, hazla larga, ¿sí? Por favor, ella no se merece una decepción tan grande, ¿sí? Gracias. Hazla larga. Hazla larga, qué fácil, ¿no? ¡Mi amor! ¿Qué tal si nos vamos a un lugar más privado? ¿Más privado? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Chun, ¿quién es un Montalbán? ¡Chun, chun, chun! ¡Chun, chun! ¡Chun, chun! ¡Chun, chun! ¡Chun, chun! ¡Chun, chun! ¡Chun!